Me enamora tu mirada, me enamoras tu Me enamora tu sonrisa, me enamoras tu Me enamoras tu, me enamoras tu Me enamoras tu Te vi, me atrapaste Sin permiso atravesaste el corazón Sentí mi mirada Sin aviso te instalaste en mi interior Quiero abrazarte, mirarte a los ojos Llenarte de amor Me enamoras tu mirada, me enamoras tu Me enamoras tu sonrisa, me enamoras tu Me enamoras tu Me enamoras tu Me enamoras tu mirada, me enamoras tu Me enamoras tu sonrisa, me enamoras tu Me enamoras tu Me enamoras tu Con Dajame Estudios Te vi Te vi, me atrapaste Sin permiso atravesaste el corazón Sentiré mi mirada, me enamoras tu Sentiré mi mirada, sin aviso te instalaste en mi interior Yo quiero abrazarte, me enamoras tu Yo quiero abrazarte, mirarte a los ojos Me enamorar tu mirada, me enamoras tu Me enamoras tu sonrisa, me enamoras tu 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 Llegaste a mi vida sin previo aviso, te calas en mi alma sin mi permiso Llegas en la noche como un ladrón, robando en silencio mi corazón Ven, 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 ven que solo quiero amarte mi vida Vengo para entregarte mi amor, por eso quiero que sepas que Me enamoras tu mirada, me enamoras tu Me enamoras tu sonrisa, me enamoras tu Me enamoras tú, me enamoras tú, me enamoras tú Me enamoras tú, me enamoras tú Me enamoras tú, me enamoras tú Me enamoras tú, me enamoras tú